Música Pero en un momento, porque yo me arrepiento Alguna explicación, pensé que era imposible Que este amor se acabara, pero ya se acabó Por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces Yo pase lo que pase, allí iré a detenerte Que te diviertes al verme morir, suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós Nunca, pero nunca en la vida Que esperé aquel adiós, que hoy me duele en el alma Aún te amo, sin saber que me esperas Soy capaz de jugarme la vida, por tenerte otra vez No importa tu mundo, de dudas, donde eres que mandas Bonita, sin misericordia, de tus amores Tú cuando capricho, tu vida Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo, no me dejes solo en la vida No me dejes solo, no me dejes solo en la vida No me dejes solo, no me dejes solo en la vida Y el hermanito Edison Los queridos Arquímenes Mejía Cariño Ahí me manda el cassette Uno a uno tus pasos Los seguías Hasta encontrarte Y hoy te tengo otra vez Aquí estamos Tan cerca Pero no eres la misma Te he perdido la fe Te me guarda el destino A mi vida vacía Hoy regreso a tu puerto Sin saber que me esperas Y enseguida intenté Darte un beso Y me has correspondido Pero mañana Si eres capaz De tirarme al olvido Nunca Pero nunca en la vida Que esperé aquel adiós Que hoy me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me esperas Estoy jugando en la vida Por tenerte otra vez Por tenerte otra vez De que te promova De no Sabes que me he perdido la fe Y toque el Espíritu de la fe Y es que te renuncia Villar Gracias.